¿Qué pasa gente? ¿Cómo os va la vida? Por lo que parece, de momento seguís respirando, porque si no fuera así no creo que estuvierais viendo esto. ¿Qué os tengo que comentar hoy? Pues nada, lo de siempre. Una partida resumidita con vuestro pirata favorito para variar. Ah bueno, y que mañana es mi cumpleaños. Espero vuestras felicitaciones en los comentarios, si queréis claro. Aunque a mí me haría ilusión, no os voy a mentir. Lo dicho, dentro vídeo. Ni las llamas, ni las profundidades pudieron conmigo. Bueno, línea contra Irelia. Ya sabemos cómo funciona esto. Vamos con la calma. Cuando ella tiene muchos, o sea, cuando tú tienes muchos minions es cuando estás más vulnerable. Sí, no sé. Y por supuesto, cuando ella tiene cuatro cargas ni le puedes acercar. Flash de Irelia. ¿Será capaz de aprovecharlo Lilia? Que no tiene flash ahora. Karma no. No, bueno, ni Irelia. Ya pilló Irelia power spike. Uf, qué puto disgusting, chaval. Pensaba que me mataba, ¿eh? Y no lo he podido hacer mejor y te juro que pensaba que moría, ¿eh? Es lo que pasa con Irelia. Con Irelia siempre pasa lo mismo. A la mínima que tienes un mínimo fallo, castiga muchísimo. Porque tiene muchísimo robo de vida. Y es una barbaridad. Así que nada. Lo que tienes es que intentar sacar oportunidades y aprovechar la pasiva, que es muy importante. Fuente de daño muy, muy tocha. Lo digo siempre. Lo repito muchas veces, pero es la verdad. Pues ahora creo que sí que me voy a morir. Ella también se muere. He sacado la chapa sin querer, tío. No quería sacarla, Lelo, sin querer. Es que la tengo en la X. Y le he dando I sin querer muchas veces. Vale, bueno, no está mal, supongo, ¿no? Porque ahora yo me teleporto y le puedo frisear un poco la línea. Todavía tengo zonias de todas maneras. Vale, de locos. No tiene TP. Esta zack medio, uf, que bien me viene esto. Ahora le pusiamos y le pillamos una placa mínimo y puede que dos. Ahora tengo un rastro de puta madre porque tengo el... Porque tengo el segador en base y además pillo el martillo de Caulfield para el Navori. O sea que la sacamos bastante ahora. Madre mía. Está troleando o algo, tío. Zack no ha venido a tope en toda la partida. Me parece rarísimo. La estoy estompeando de una manera bárbara. No tendrá Bluezack, ¿no? Por lo que sea. Y todavía no ha gastado el zonias, tío. Rarísimo me parece, porque contra Irene normalmente me lo suele forzar en algún momento. ¿Voy? 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 Sí, sí. Estoy llegando. Nada, sí, vamos. Sí, vamos, sí. Perdón, ¿eh? Es que le doy yo la kilo. No, tranquilo. Es que es lo que tiene Irelia. Ya sabes a lo que me refiero. O sea, no tenía un ítem, ¿eh? Y creo que no había ni minions siquiera. Es que tengo prácticamente cuatro objetos. Bueno, tengo cuatro, prácticamente cinco. Sí, cuento las botas como objeto. Sí, sí, va. Uf. Pero espera, espera. Ahora sí. ¿Voy? ¿Claseo? Está muerto. Está muerto. ¿Zanias? Ah, está muerto. Oh, Lucky. Me flash en el medio de todos. Tengo daño, pero sin barriles no. Bueno, Lucky no. En verdad he grideado. Vale, con calma. Con calma. No te meta. Uy, cu, cu. Ay, Lilia. Vaya de más, más real. ¿Qué? Ay, Dios. Lilia, what the fuck. Es un champion, ¿eh? ¿Tienes otra? Oye, mira, que te veo muy concentrado y es que parece que se te está olvidando. Dale like, hombre. Si es que no te cuesta nada y a mí no sabes lo que me ayuda. Es que de verdad que no te haces una idea. Y si te mola, suscríbete, que así te ves todito todo y no te pierdes nada. Iba a decir, cojo Blue, Lilia, pero es que creo que Gunplan es el campeón que menos Blue necesita. Sí. De verdad. O sea, es que no gasta mana. De hecho, si me hubiera quedado creo que lo hubiera matado. Me he cagado un poco. Lo que mete Lilia. Pues vale. Pues muy bien. Venga, dormida. Venga, anda. Oh, le cargo. Como he explotado salio, chaval. Esperad, esperad. No. GG. Nada, partidón, ¿eh? Bien jugado, team. aaa, puesăn.